Hola, ¿cómo están? Yo soy Flor y bienvenidas a este nuevo video. Y bueno, el día de hoy me van a acompañar a decorar mi escritorio. Y bueno, yo ahorita estoy en el escritorio del Johnny, estoy en su silla, mi sillita está aquí. Bueno, tenemos nuestros escritorios, el uno atrás del otro, para si Johnny está trabajando aquí, pero si yo allá atrás necesito ayuda, él solamente gira y me ayuda. Él ya acomodó sus cosas, eso que está allá es mío y todo ese cuchillero que está en esa mesa de allá, tengo que acomodarlo en mi escritorio. Yo no tan quería que su escritorio fuera todo negro, o sea, como colores más oscuros. Y yo la verdad es que desde que estaba en la escuela, desde que yo era estudiante, yo soñaba con tener un escritorio bonito y pues lo único que tenía era, de hecho era esta misma mesa, pero era un color café oscuro, que creo que en otro video ya les había comentado que uno de mis hermanos un día me encontró en mi cama de panza haciendo tarea y me regaló esa mesa, pero era en color café. De hecho, apenas hace como unos tres o cuatro días pintamos la mesa de blanco porque era un café oscuro y ese café oscuro no iba de acuerdo a lo que yo quería en mi escritorio, así que la pintamos blanco porque quiero que mi escritorio sea blanco con rosa. Que de hecho, mi color favorito es el color morado, pero por algún extraño motivo desde que yo conocí a Jonathan, en mi closet el color que predomina es el rosa. ¿Por qué? No lo sé, pero es el rosa. Mi escritorio no va a ser la excepción. Quiero que se centre en rosa y blanco y tal vez alguna que otra cosita morada, así que vamos a empezar. Miren, les voy a mostrar de rápido lo que compré. En primero es esta basecita para la tablet. Jonathan, ayer que estaba sacando las cosas para su escritorio, lo sacó, que de hecho aquí tenemos toda la basura, vean, que tengo que tirar también. Pero bueno, es esto cosito de aquí. Compramos unos portavasos porque siempre traemos café y andamos manchando. Tengo este cosito que lo voy a extender aquí. Y estos son como tipo repisas. Este de aquí de abajo es para poner el monitor y este es como unas repisitas para poner a un lado. Y bueno, vamos a utilizar el escritorio de Jonathan para armar mis repisas, porque en el mío ya no hay espacio. Vamos a armar este. Que voy a poner una fotito por aquí para que vayan viendo cómo se va a ver una vez que lo arme. Soy media tonta yo para esto. Voy a hacer lo que se pueda. Aquí tenemos el instructivo, que únicamente tengo que unir una tablita con otra. Que no creo que esté tan difícil. Tres ricos doritos después. ¿Cuál es el tornillo? ¿Este? ¿Este? Ok, ya armamos este y tenemos que armar otro exactamente igual con las otras tres tablitas que nos quedan. Lo bueno que todos los tornillos son del mismo tamaño. Así no te confundes de dónde van los más largos, dónde van los más cortitos. Así todos del mismo tamaño. No hay equivocación. El día de ayer yo no quise acomodar mi escritorio porque me daba mucha pereza tener que hacer esto. Pero a fin de cuentas iba a tener que hacerlo. Por eso el día de hoy dije, hoy lo armamos. Listo. Ok, ya tenemos nuestras dos repisitas así. Aquí está la otra. Se supone que una va así y la otra tiene que ir como así. No me digas que no va así. Del lado corto va el lado corto. Así. Ah, ok. Así es. Pues yo decido qué tan ancho, qué tan angosto quiero esto de aquí o estos espacios de acá. Oigan, no sé qué pasó. No sé si esa repisa que acabo de armar venía con un tornillo extra o si no puse un tornillo en un lugar que iba. Es el tornillo que me faltaba. Qué considerados son. Gracias. Este es para poner el monitor encima. Yo creí que los dos iban a ser como del mismo tono de blanco, pero no. Este sí es blanco, blanco. Y el que acabo de armar es como un color... Es blanco, no tan blanco. Un blanco medio percudido. Este tiene muchas más piezas, pero no le va... Sí, también tiene tornillos. Vamos a ver cuántos nos sobran en este. De hecho tiene muchas más piezas y creo que este va a estar más complicado de armar que el pasado. Como todo es un solo cajón. Cada uno de los que compré traen su propio desarmador para ponerle sus tornillitos. Este tiene menos tornillos. Este tiene menos tornillos, a lo mejor está más fácil de armar porque se tienen que como que ensamblar en estos hoyitos. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y yo en los comentarios de Mercado Libre vi que sí estaba un poquito difícil de armarlo, que debías tener mucha paciencia. Y paciencia es algo que yo no tengo. Primero vamos a identificar las piezas porque no sé cuál es cada una. Sé que esta es la de abajo porque es la más grande. Así. 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 Este va aquí. Y lo golpeas. ¡Ajú! ¡Qué rico! ¡Un tonto! Mejor no lo golpes. Pero no le cabe. ¡Jones! Creo que prefiero que tenga tornillos en lugar de ensamblarlo con estos cositos. Esto no está nada intuitivo. ¿Eh? Nada. No, ya no quiero. Hasta el momento, el único que estoy completamente segura de que está armado correctamente es este. Yo sé que estaba ahí. Este tendría que ir aquí y este aquí. Pero no ensambla. Estoy muy frustrada porque no ensambla. Ya lo revisé como diez veces y se supone que sí estoy poniendo estas piezas correctamente. Estos dos de aquí se tienen que meter en estos hoyitos. Y hasta ahí todo perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. En uno, dos, tres, cuatro. El problema es que no quedan. Ya no sé qué hacer y quiero llorar. ¡Johnny! ¡Helpme! Una hora después. Tengo aproximadamente una hora tratando de armar esta cochinada y apenas lo pude armar. Este manual no está bien. Está como al revés. Tal cual está aquí. Le puse el número a cada pieza y aún así no encajaban. Me metí a la publicación de Mercado Libre y así como Diosito me dio a entender. Yo viendo la foto de él, de las personas que lo habían comprado. Así me fui guiando y fue de la manera en que lo pude armar. Ya para qué vienes, te ocupabas hace una hora. Duré una hora tratando de armar esta cochinada y no se podía. Está dormido. Amor, ese manual no sirve más que para pura jugo. Hubo un momento en el que te prometo que ya lloraba. Bájale un poquito para ese término. ¿Qué soñaste que te vienes viendo? ¿Qué soñaste que te vienes viendo? ¿Qué soñaste? Sí, bien. Voy a pasar a desocupar completamente el escritorio para ir poniendo todo e irlo acomodando. Bueno, la verdad es que me está gustando mucho cómo se va viendo. Todavía tengo muchas cosas que acomodar. En esta pared quiero poner una repisa que es rosa también. Para poner algo otras cositas porque como mi escritorio no es tan grande. Entonces no quiero que se vea como todo apretado. Así que voy a ver si me caben las cosas aquí. Y si no, yo creo que sí voy a poner la repisa rosa de este lado. Bueno, hay una cosita que a mí se me había olvidado que también había encargado y que me emociona mucho la verdad. En todas mis inspiraciones de Pinterest que busqué para decorar mi escritorio, en muchos estaba este reloj. Y estoy muy emocionada por poner este reloj en alguna parte. Quiero enseñarles otro cosito que también tengo que armar. De hecho, todo lo tengo que armar y yo soy bien huevona. Pero todo sea para que mi escritorio se vea bonito. Que bueno, esta lamparita que es como en forma de nube. Trae como estas lucecitas, estos tulipanes, estas florecitas. Y trae también unas piedritas que son para ponerle abajo. Voy a armar este y ahorita les muestro cómo queda el resultado. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad que sí? Se mira bien plum plum fly. ¿Te gusta? De lo uno al diez, ¿cuánto te gusta? Diez. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tú estás pensando en redecorar tu espacio de trabajo. Y si lo que yo hice en mi escritorio te sirve de inspiración. Te invito a que le des like, que te suscribas y que se lo envíes a quien más confianza le tengas. A ti no te cuesta nada y a mí me haces muy feliz. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Sim!!